Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición del Foro de Creatividad Solidaria. Desde el día de ayer estamos haciendo una descripción de nuestra persona y el contexto en el que estamos, porque aprendimos de los expositores de Brasil que eso es muy útil para los oyentes no videntes que tenemos. Soy una mujer blanca, tengo rulos, tengo una nariz grande, cejas bien marcadas y estoy usando un filtro de la Universidad de Palermo que tiene fondo claro, el logo de la universidad y el logo del evento. Agradecemos a todos los expositores y oyentes que van a participar de esta comisión que se llama Proyectos Creativos para la Visibilización e Inclusión Social. Los oyentes pueden realizar preguntas que se darán cuando finalicen los expositores. Mika, vamos a arrancar con el primer expositor. Dale, Pame, vamos a arrancar con Andrea. Buenos días a todos, muchas gracias a todas las personas que organizan este Foro de Creatividad Solidaria por este espacio tan importante y a cada expositor también, tengo muchas ganas de escuchar sus proyectos. Mi nombre es Andrea Vargas, soy ecuatoriana, soy una persona de piel trigueña y cabello oscuro cogido en un moño alto. Y bueno, les voy a hablar de mi proyecto llamado Colectivamente. Colectivamente, Rokur, añadimos esta pequeña palabra un poco desconocida al final. Y Rokur viene de Rotation Creation, que le da un poco el sentido al proyecto. Rotation Creation viene de un concepto que se creó en Suecia en el 2011 para darle un poco más de creatividad y personalidad al turismo del país. Y la idea era hacer rotar una persona que vaya hablando del turismo del país. Entonces, por eso Rotation Creation era un curador que habla con su propia personalidad, digamos, de lo que él piensa que su país tiene para ofrecer. Este concepto creativo fue tomado después por varias cuentas diferentes para comunicar diferentes cosas, entre estas cuentas de comunicación científica, en las que la idea era justamente tener personas que intervengan, personas diferentes que intervengan cada semana con su propia personalidad y hablar con sus propias palabras. Entonces, hay varias cuentas Rotation Creation de comunicación científica en diferentes idiomas, hay una en inglés muy conocida llamada Real Scientist y una en francés, bueno, varias en inglés y varias en francés también. Otras conocidas llamada La Bio Labo o En Direct Du Labo. Y bueno, inspirándome en estas cuentas y en esta idea de colaborar para comunicar la ciencia, decidí pilotar este proyecto de comunicación científica en la plataforma de Twitter y hacerle de manera colaborativa, de manera Rotation Courage. Entonces, ustedes se preguntarán cuál es el interés de dar una plataforma para que personas, en Twitter, hacer una plataforma para que diferentes personas puedan comunicar, ¿no? Y qué es lo que hace el equipo de Colectivamente Detrás. Porque nosotros no somos realmente los que comunicamos, sino los que incentivamos a que cada científico comunique su trabajo y su ciencia en nuestra plataforma. Entonces, bueno, como ustedes saben, el trabajo de ser científico demanda mucho tiempo, a veces fuera de los horarios de trabajo. Y muy pocos, hay algunos que son muy buenos y se dan tiempo para comunicar hacia el público sus proyectos y otras noticias científicas, pero hay otros que no tienen mucho tiempo y que no tienen tampoco las ganas, digamos, de dedicarle varias horas de su tiempo a esto. Entonces, la idea es hacer una plataforma en la que se haga una especie de microblogging y la plataforma perfecta para esto es Twitter. Porque Twitter demanda no solo una creatividad extra a la persona que comunica, sino también a resumir y simplificar los conceptos para que sean un poco más agradables para el lector. Lo que es perfecto para los científicos porque no necesitan demasiado tiempo para comunicar y aparte también les da esta oportunidad de sacar su creatividad y su personalidad en cada momento de la comunicación. Entonces, como ustedes saben, como ya les he dicho antes, esta plataforma que creamos y estoy pilotando yo es para hacer comunicación científica en español para darle un poco más de énfasis a la comunicación científica en español en Twitter y visibilidad a los científicos que quieran comunicar en español, pero sobre todo a los científicos latinoamericanos, porque muchas veces la ciencia es demandante y lo que más se hace es a veces enfocarse en publicar un artículo científico que después es leído por la academia y por personas que estén realmente interesadas en el tema, pero después se queda restringido para los que conocen a la persona o los que se interesan por el tema y no es abierto hacia el público que puede ser muy curioso y no necesariamente científico. Entonces, esta plataforma también permite un poco abrir esta posibilidad de poder acceder a la información y a la fuente, a la persona que está desarrollando estas cosas. Entonces, es digamos una ventaja el tiempo y el poder conectarse directamente con la comunidad de Colectivamente, que puede hacer preguntas en tiempo real y pueden ponerse en contacto con el científico para pedirle si quieren los artículos o sus opiniones al respecto de las cosas. Entonces, nosotros, al menos nosotros en tanto que equipo, no discriminamos a ningún científico que quiera comunicar y pensamos más bien de hecho que los que no estén muy seguros tenemos entrevistas en vivo para poder hacerles ver un poco cómo esto podría ser una oportunidad, un ejercicio de comunicación científica y que también puede ser beneficioso a nivel académico porque hay muchas instituciones y universidades que son más y más presentes sobre todo en Twitter y en otras redes y ver que los papers, que los artículos científicos están siendo compartidos también puede incrementar un poco el impacto que estos artículos pueden tener a nivel académico, lo que puede ser también beneficioso para los científicos y no solo para el público. Entonces, nuestra idea también detrás como equipo, nosotros colectivamente no solo creamos una cuenta de Twitter para que los científicos comuniquen y nosotros estar viéndoles, sino que la idea también es darle, hacer énfasis en la persona porque muchas veces podemos saber de qué se trata la ciencia que ellos hacen pero no sabemos lo que implica, lo que está detrás de esas líneas que leemos en los artículos de los medios de comunicación o los artículos científicos a veces hay mucho sacrificio, muchas horas de trabajo y una persona, un humano entonces lo que nosotros hacemos en otras plataformas, en las redes sociales como Instagram y Facebook y nuestra página web es hacer un poco poner digamos, poner en evidencia a la persona que está detrás de esta ciencia que se está haciendo nosotros les pedimos a los juradores que nos den una foto de ellos y su biografía en sus palabras lo que comunicamos nosotros hacemos del marketing digital en otras plataformas en redes sociales para que las personas se interesen no solo en la ciencia que esta persona está haciendo sino en la persona en sí el sacrificio que ha implicado su trabajo lo que implica hacer ciencia y que de alguna manera puedan se pueda dar visibilidad a esto que muchas veces puede ser un poco invisible digamos, a nivel de trabajo científico y entonces yo trabajo con un equipo que es increíblemente bueno hay personas que hacen el diseño de los visuales que mantienen al día la página web que mantienen al día el contenido en las redes sociales y también una persona que está en contacto con los científicos para poder tener siempre una persona que intervenga una persona diferente tratamos de ponernos en contacto con personas de diferentes países porque eso también es importante y mantener también siempre un poco vigilar la plataforma en Twitter porque a veces, bueno, no se sabe y puede haber tal vez un troll o una persona que no tenga tan buenos espíritus y no quieran traer a la discusión no quieran traer una discusión digamos interesante sino más bien un poco peliona entonces lo que hacemos es controlar un poco estas cosas sin controlar lo que los científicos quieren publicar eso es, digamos la libertad que ellos tienen de comunicar en sus palabras siempre y cuando sea ligado a la ciencia y a este lado humano para visibilizar a los científicos entonces lo único que necesita cualquier persona que quisiera comunicar en nuestra plataforma es ponerse en contacto con nosotros y hacemos una entrevista nos va contando un poco de su trabajo y eso es todo buscamos una una fecha en nuestra agenda y entonces esa semana es de la persona enteramente para que pueda comunicar su ciencia con su personalidad y sus propias palabras y bueno la cuenta no es solo para los científicos o académicos sino para cualquiera que tenga este espíritu inquisitivo y curioso la ciencia es hermosa yo no siempre hice comunicación el principio de mi carrera fue biología hice ciencia también y no puedo decir o sea puedo asegurarles que el tiempo que estuve también siendo científica inspiró un montón este trabajo que ahora se hace justamente para mostrar que la ciencia puede ser muy hermosa e inspiradora y que el trabajo detrás de lo que vemos que puede resultar un poco complejo tal vez o solo para ciertas personas es bastante accesible y sobre todo es muy humano hay siempre gente detrás de todo esto pensando en el bien común o en la naturaleza o en los animales o en los genes en las células y etcétera entonces bueno si es que alguna alguna persona tiene una pregunta yo estoy abierta a discutir acerca del proyecto muchas gracias muchas gracias Andrea los invitamos a dejar las preguntas sobre el proyecto de Andrea en el chat para leer al final y bueno Mica vamos a seguir con el próximo expositor dale Pam seguimos con la próxima expositora antes de seguir quería invitar a Andrea y a todos los expositores a dejar en el chat sus redes su página web o su mail para bueno generar vínculos y bueno mantenerse en contacto y bueno ver lo que hacen así que seguimos con la próxima expositor Bruno oi Bruno oi Bruno posso começar pode começar buenos días mi nombre es Bruno Vieira soy un hombre de cabello corto óculos y camisa raya listrada soy un graduado de desenho y ahora estoy cursando una maestría en desenho en Brasil presentaré un proyecto que tuvo como objetivo adaptar un ego y buscar materiales alternativos para imprimir el ego con el fin de hacerlo accesible para personas con discapacidad deficiencia visual me gustaría pedir permiso para continuar la presentación hablando en portugués tentaría hablar para que sea comprensible puede hablar en portugués tranquilamente ok o o mi proyecto ele fue es un juego fue adaptación del juego uno si está para ver el juego uno es un juego totalmente visual con varias cores y se torna totalmente inaccesible para personas con deficiencia visual entonces mi proyecto tuvo como intuito de adaptar este juego de cartas para que pudesse tener relevo en las cartas y que personas con deficiencia visual pudesse utilizar entonces hicimos algunos testes de materiales y tecnologías testamos un papel en relevo aquí en el medio en el juego tradicional fica el número y el número aquí en encima también la carta entonces colocamos el número con braille y abajo del número colocamos un símbolo que representa la cor en relevo cada cor tiene una representación una forma geométrica para representar esta cor no caso azul sería un círculo el vermelho sería cuadrado el tiene relevo el amarelo sería un triángulo y el verde tiene una conjunción de triángulo con ciclo sería esta representación todas as cartas con relevo tanto na forma o número o braille también y también fizemos un manual cartas que serve como manual para explicar la primera vez que la persona va a jugar no va a saber exactamente como funciona esta nueva manera de jugar uno con esta forma geométrica entonces hicimos cartas con manual para explicar y también hicimos un manual digital en el caso como funcionaría en la propia embalaje aquí tiene un QR code y al lado de ese QR code hay un braille también que sería para la persona con deficiencia visual poder identificar donde está ese QR le va a el celular posicionado en el QR y va a abrir un manual digital que sería un manual con áudio es un botón bien grande para que la persona no dificultad va a clicar y va a comenzar a explicar cómo funciona el juego en el propio site también que es un manual digital también hay un áudio manual en texto en que la persona también puede ampliar el tamaño que quiera o sea sirve tanto para personas que son cegas no tener visión como también personas con baja visión que todavía enxergan esa fue la forma de adaptar el juego transformando todas las cartas con cores números y otras formas todo en relevo adaptar el manual impreso como también hacer el manual digital con áudio y ese fue mi proyecto muchas gracias gracias muchas gracias bruno creo muy interesante porque es un juego para todos para quien puede ver y para quien no puede ver también puede jugar eso aquí en Brasil es un juego que las personas gustan mucho en la escuela en la facultad y es un juego que las con deficiencia y sin deficiencia pueden jugar todos juntos no no hay exclusión de nadie todos van jugar juntos y y también que ayuda a las personas que tienen visión a se colocar en lugar de quien no consigue enxergar como un poco de eso muy 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 legal muy obrigado por participar vamos a continuar mica con la próxima expositora y con el próximo expositor con daniel bienvenido muchas gracias buen día mi nombre es daniel daniel louis bueno mi descripción yo soy un chico de color negro bueno me gusta más decir marrón café algo así si tengo el pelo crespo yo soy ciudadano haitiano pero yo tengo mucho tiempo viviendo acá en la república dominicana y bueno mi proyecto es un proyecto de inclusión de la población sorda de la comunidad sorda en la república dominicana yo soy fotógrafo soy fotógrafo profesional entonces mi proyecto es de inclusión al mundo fotográfico de la comunidad sorda aquí en el país de una vez yo les digo que yo tengo un proyecto yo siempre hablo de inclusividad en la inclusión me invento muchos términos en el sentido de que es un proyecto dedicado a los sordos pero que tiene oyentes también en el proyecto yo nunca he trabajado solamente con sordos porque entiendo que darle la oportunidad nada más a los sordos de desarrollarse y dejar fuera a los oyentes también viene siendo una forma de exclusión de modo que siempre hablo de una inclusión inclusiva que no deja fuera a nadie por eso siempre trabajo con ambos grupos inicié el proyecto en el 2019 cuando empecé a enseñar de fotografía a esos chicos en un colegio entonces ya al ver el buen espíritu de ellos el ánimo el entusiasmo e interés decidimos ir ampliando cada día más los horizontes los chicos luego tuvimos nuestra primera exposición fotográfica aquí en el país de personas sordas y oyentes algo que bueno no se había hecho entonces nos gustó mucho la experiencia yo voy un poquito más rápido también nosotros promovemos lo que es la responsabilidad en la discapacidad no solamente queremos que los chicos aprendan a hacer fotografía lo cual está bien pero les enseñamos a ser responsable en lo que hacen por ejemplo nuestros cursos de fotografía tienen un aspecto muy creacionista ambiental nosotros hacemos muchas salidas con los jóvenes para ir a conocer el estado de los rillos el problema de la basura etcétera retratamos la realidad en que estamos viviendo pero también creando conciencia de que son cosas que nosotros tenemos que evitar y formular soluciones propuestas para evitar esas cosas entonces además de la responsabilidad también fomentamos lo que es la solidaridad la solidaridad en la discapacidad por ejemplo la primera exposición fotográfica que hicimos nosotros colaboramos aquí un proyecto que se llama tapitas por quimio tapas de botellas que nosotros recolectamos y entregamos a algunas empresas y esas empresas pues tienen esas tapas que venden o transforman y dan dinero a una institución que trabajan con los niños con cáncer entonces también hablamos con los chicos de la necesidad y de la importancia de que los niños con cáncer puedan tener dinero para sus terapias y entonces la primera exposición que hicimos la entrada era que cada persona llevara una funda en una bolsa de muchas tapas de botellas entonces esa era la entrada y esas tapas las entregamos a la institución que trabaja con los niños con cáncer para hacer un canje con la empresa que recicla esos materiales y de esa forma los niños también pudieron ayudar nosotros el año pasado antes de empezar la pandemia en el 2019 perdón nosotros recibimos a un fotógrafo de Argentina Gustavo Pomar que organizó una conferencia internacional para los chicos para sordos y oyentes y también los chicos pudieron tener otra exposición fotográfica pero una exposición con dinero vendiendo sus obras de forma que ellos entiendan que ellos pueden vivir de la fotografía ellos venden sus obras al público y el público se queda con algo y los jóvenes también tienen algo algo de dinero no era la gran cosa pero esa es la idea que ellos entiendan que pueden vivir de lo que están haciendo actualmente nosotros estamos trabajando un tema muy importante con los sordos ya nosotros estamos estudiando fotografía iluminación en estudio en espacios interiores y ya el mes que viene nosotros vamos a inaugurar un estudio fotográfico el primer estudio fotográfico para sordos obviamente para los oyentes cosa de que los jóvenes tengan donde recibir a sus clientes porque tenemos ese problemita que los jóvenes aprenden estudian etcétera pero no todos disponen de equipos para hacer su trabajo entonces nosotros hemos decidido tener un espacio donde los jóvenes pueden recibir a sus clientes es cobrar por su trabajo y le estamos dando talleres de emprendimiento talleres de cómo fijar precios en el mercado cómo darse a conocer y tengo a dos jóvenes de esos sordos que trabajan en mi equipo de fotografía y eso es algo como para dar el ejemplo porque nosotros estamos formando a los jóvenes para que puedan trabajar con otros fotógrafos entonces tengo a dos en mi equipo yo hablo poco la lengua de seña pero es un reto es un reto para todo el equipo comunicarnos constantemente con los jóvenes cuando doy clase yo tengo un intérprete pero cuando trabajo con los jóvenes entonces ya es diferente pero son retos que nosotros necesitamos superar hay cuatro sordos básicamente de esa promoción que están trabajando como fotógrafos uno tiene su propio estudio ya dos trabajan conmigo y otro es un fotógrafo ya que se está haciendo camino y se dan a conocer no solamente en la comunidad sorda sino que todo el público aquí en República Dominicana conozca de su trabajo y pueda contratar sus servicios esa es la idea que nosotros estamos promoviendo que los jóvenes puedan usar fotografía como ocio pero también como forma de mejorar su su economía porque aquí en Dominicana es muy difícil que los jóvenes sordos después de salir del colegio vayan a la universidad porque las universidades no disponen de un intérprete por cada curso por cada materia y un sordo que va a la universidad además de pagar de costear sus estudios tiene que tener un intérprete en cada curso y el intérprete cobra por hora imagínense una carrera de cuatro años y el joven tendría que pagar no sé cuánto cuánto dinero para poderse graduar entonces es muy difícil hasta ahora que los jóvenes sordos puedan insertarse en el mundo laboral porque no tienen no hay todavía esa inclusión educativa de modo que nosotros estamos haciendo nuestro aporte en ese sentido para mejorar la vida de ellos ese es mi proyecto muchas gracias muchísimas gracias por participar quería contarte para que también se lo cuentes a tus alumnos que el día viernes a este mismo horario de 10 a 12 horas Argentina vamos a tener una exposición que habla sobre proyectos audiovisuales también hay proyectos de fotografía que es totalmente doblada interpretada en el lenguaje de señas de hecho tenemos uno de nuestros expositores que también es sordo así que están todos súper bienvenidos muchas gracias por la presentación muy interesante el proyecto recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de la exposición de todos los expositores vamos a hacer un espacio de debate tengo ganas de preguntar sobre este proyecto me pareció muy interesante vamos a seguir con la próxima expositora Ivana hola 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 escuchamos ¿me escuchan? sí perfecto bueno mi nombre es Ivana y les quería empezar haciendo una pregunta y así conocían a alguien con epilepsia bueno yo tengo epilepsia y a mí me pasó primero les voy a contar a una persona que tiene epilepsia que es una de mis preferidas se llama Angelis Mastreta ella es una escritora mexicana es la autora de mujeres de ojos grandes es ganadora de muchos premios nacionales e internacionales y es un icono feminista a mí me pasó que yo tenía 30 años a media que me estudiaba en epilepsia a los 13 y yo no conocía a nadie que tuviera epilepsia pero sin embargo en el mundo hay más de 50 millones de personas con epilepsia o sea yo digo ¿cómo puede ser que no conozca a nadie que tenga epilepsia? si uno de cada 100 personas tiene epilepsia en la universidad tiene que haber otra persona que tenga epilepsia en el senado tiene que haber alguien que tenga epilepsia en diputados tiene que haber alguien que tenga epilepsia entre los profesores tiene que haber alguien que tenga epilepsia alguien tiene que tener epilepsia pero bueno yo no lo conocía no había ningún famoso que tuviera epilepsia y bueno ¿qué está pasando en este mundo? mucho de eso tiene que ver con el estigma de la enfermedad según la OMS el estigma de vivir con epilepsia es mucho más difícil de llevar que los síntomas físicos propios de la enfermedad ¿y eso qué significa? que hay gente que no puede acceder al estudio que hay gente que no puede trabajar no puede acceder a un trabajo y que hay gente que no se anima a tener familia porque sufre mucho bullying porque la sociedad no lo acepta la epilepsia es un problema social pero nosotros lo estamos cambiando generamos una plataforma digital para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia lo que estamos haciendo es generamos un entorno donde la gente que tiene epilepsia puede recibir información validada puede conectarse conocer a otras personas con epilepsia y puede contenerse porque bueno la verdad es que es muy necesario recibir un acompañamiento durante el tratamiento hace más o menos seis años que estamos haciendo esto y en estos seis años ya generamos una comunidad bastante grande de más de diez mil personas y estamos presentes en más de diez países de América Latina porque uno de los mayores problemas que detectamos es que este estigma está presente sobre todo en países bueno de bajos en vías de desarrollo donde no existe información sobre la enfermedad donde todavía persisten muchos mitos sobre la enfermedad y donde no se habla por ejemplo ayer empecé a escribir sobre atletas olímpicos con epilepsia ¿conocen ustedes algunos de Argentina? al menos yo no vi ninguno pero hay un montón de otros países de nuevo estadísticamente algún atleta olímpico debe haber pero no lo decimos o no lo dicen ellos justamente por este miedo a contar que tengan epilepsia así que bueno en estos últimos años lo que nosotros hicimos fue generar más de 80 charlas con neurólogos con especialistas de distintos ámbitos neurólogos neurólogas ginecólogos ginecólogas porque esto afecta bueno nuestra enfermedad cualquier enfermedad crónica te afecta en la vida entonces necesitas información de distintos ámbitos la neurología por supuesto pero también la ginecología la psicología la nutrición todos los ámbitos pero también lo que hacemos es validar la información del paciente porque es muy importante contar estas experiencias porque cuando uno llega no es lo mismo enfrentar la enfermedad solo que enfrentar la enfermedad con otra persona que te cuenta mira yo hace 20 años que tengo epilepsia y todo esto es lo que aprendí entonces validamos esa información que también es muy importante para el médico otra experiencia que les puedo contar es yo hace tres semanas a una neuróloga le digo doctora yo no puedo donar sangre ¿cómo no podés donar sangre? no hay un protocolo en Argentina que a mí me prohíbe donar sangre bueno entonces ahora estamos tratando de modificar ese protocolo pero si yo no le comunico de ese protocolo las neurólogos quizás no están al tanto sobre estos protocolos vigentes aún hoy en día en Argentina y en muchos otros países lamentablemente entonces estamos haciendo investigaciones al respecto que se van a presentar en el Congreso Internacional de la Liga Argentina para la Epilepsia bueno entonces en estos últimos 5 años brindamos más de 80 charlas de pacientes de neurólogos de distintos profesionales de la salud este año hicimos el primer la primera capacitación junto a la gente de Fundación Cavalora que es un curso sobre cuidados básicos en crisis epilépticas para informar tanto a la comunidad como a las personas con epilepsia para que se informen porque creemos que la información es poder participamos en distintos congresos tanto nacionales como internacionales y estamos haciendo alianzas para empezar a realizar investigaciones populadas de la epilepsia que estamos buscando alianzas con distintas instituciones instituciones científicas tecnológicas y educativas que nos ayuden a continuar con nuestro propósito así que bienvenidos a todos los que están acá creo que tienen propósitos instituciones y que tienen proyectos hermosos así que bienvenidos a todos para que podamos continuar entre todos nuestros propósitos muchas gracias muchas gracias Ivana muy interesante lo que nos contás para prestar atención y preguntarnos sobre más sobre la epilepsia muchas gracias por participar Mica vamos a seguir con el próximo expositor y seguimos con la próxima expositora Caterine hola listo ahí si me escucha ok listo bueno primeramente buenos días con todos y gracias por permitirme estar en este espacio mi nombre es Caterine Naranjo yo soy docente de diseño gráfico de la Universidad Católica de Santiago de Santiago de Guayaquil en Ecuador el día de hoy lo que yo voy a tratar es de explicar el proyecto de diseño de juegos educativos para niños con discapacidad este proyecto surgió debido a la falta de material didáctico que tenía una fundación en Guayaquil la fundación crear en la que nos mencionaban que no tenía material de trabajo para los niños que no tenían el personal experto para poder diseñar juegos educativos y asimismo detectamos que existe mucho desconocimiento en cuanto al uso de programas de diseño gráfico que no necesitan programación para poder diseñar este tipo de juegos educativos entonces para cumplir con este con este con este proyecto fue necesario plantear un objetivo que el objetivo era contribuir a la mejora del rendimiento académico de niños mediante estrategias de diseño gráfico para ello aplicamos la metodología que se basa en diseño para las personas esta metodología nos sirvió muchísimo para nosotros entender primero el contexto es decir entender a los estudiantes entender las necesidades que ellos tienen reunir a padres de familia para que ellos sepan guiarnos en cuáles son las deficiencias académicas que tienen los niños y también lo primordial era que nos digan cuáles son las habilidades que tienen los niños con respecto al uso de dispositivos digitales porque en base a eso nosotros íbamos a trabajar entonces la primera fase de esta metodología era entender el contexto era estudiar qué programas se habían hecho era estudiar qué estrategias de diseño existen para nosotros poderlas aplicar y como segundo paso era realizar el proceso de diseño para ello como profesores y docentes nos basamos en la clase de diseño editorial es decir nosotros escogimos a un grupo de trabajo de la materia de diseño editorial para capacitarlos en cuanto a las estrategias de diseño capacitarlos en cuanto a las necesidades de los estudiantes y que ellos sean quienes propongan esas soluciones gráficas entonces luego de realizar ese proceso de diseño reunimos a los grupos de niños para poder testear es decir para poder analizar si lo que los estudiantes diseñaron funcionaba que funcionaba y que no para poder nosotros corregir en base a todo ese proceso nosotros lo replicamos durante tres semestres seguidos es decir fuimos realizando con cada grupo nuevamente esa metodología para ir detectando qué era lo repetitivo y qué fue lo repetitivo en cada uno de estos proyectos primero definir bien el brief académico es decir el brief de estudio que era lo principal que nosotros necesitábamos segundo trabajar en un camba de estudio qué quiere decir este camba es decir que nosotros a través de la ayuda de un docente externo necesitábamos planificar cuál era el contenido que tenía que presentarle a ese niño qué tipo de actividad había que planificar y cómo podíamos evaluarlo a través de ese juego educativo entonces este camba nos sirvió para nosotros conocer cuál era el contenido que tenía que tener el juego asimismo descubrimos cuál era el formato que se adaptaba tanto para dispositivo digital como para computadora también pudimos descubrir que existe un modelo de bocetaje e interacción que nosotros podíamos abarcarlo desde el área de diseño gráfico para tratar de conectar todas las pantallas de forma fácil que sea intuitiva y que el estudiante pueda navegar sin ningún problema definimos también que los botones que ellos detectan fácilmente eran cuatro siguiente regresar inicio y play para alguna actividad entonces a esto también lo replicamos para que se les haga fácil el recorrido y la navegación dentro del recurso asimismo el uso de recursos multimedia fue de gran éxito ¿por qué? porque los estudiantes se sentían muy atraídos conectados con los videos conectados con el audio trataban de repetir los sonidos que se encontraban en el recurso y también definir cuál era la temática de los juegos dentro de la evaluación pudimos descubrir que los niños se sentían muy atraídos por los ambientes naturales es decir donde habían animales donde habían sonidos donde habían plantas donde habían también elementos del medio que ellos conocían entonces todo esto nos sirvió a nosotros para tener en claro cuál es la metodología que se tiene que seguir para poder diseñar más juegos educativos la ventaja de haber aplicado esta metodología en tres semestres seguidos fue que nos permitió agrupar toda esta información en la publicación de un libro que en los próximos meses ya se estará anunciando en la universidad y asimismo en base a esta metodología se pudo crear un diplomado para capacitación docente es decir la metodología que aplicábamos nosotros en el aula de clase con los estudiantes de la materia de diseño editorial ahora la estamos aplicando con estudiantes de colegio universidad y escuela y estamos viendo que funciona ¿por qué funciona? porque ya tenemos definida cuál es la estrategia y cuál es el paso a seguir para cumplir con el diseño de juegos y uno de los puntos muy importantes que se me olvidaba mencionar es que para el diseño de juegos solamente utilizamos el software de Adobe InDesign ¿por qué nos fuimos por ese software? porque no utiliza lenguajes de programación porque nos permite diseñar interacción generar animaciones de forma fácil intuitiva y una de las ventajas también es que ahora con las nuevas actualizaciones de Adobe nosotros podemos publicar los juegos educativos para que funcionen tanto en computador como en smartphone sin ningún problema ya entonces ahí nos evitamos bueno nos evitamos procesos engorrosos en cuanto a programación nos evitamos procesos engorrosos en cuanto a a conocimiento de lenguajes de programación u otro tipo de software sino que desde el diseño editorial nosotros construimos generamos interactividad y proponemos los juegos adaptados a grupos específicos entonces este proyecto nos sirvió muchísimo sobre todo para definir estrategias nos sirvió mucho para incluir a los estudiantes dentro del proceso es decir que ellos aporten a la sociedad con su conocimiento y sobre todo también sean quienes nos ayuden con ideas para nosotros llegar a la metodología final y lo que también nos dio mucho gusto es que todos estos proyectos que nosotros realizamos los entregamos de forma gratuita a la fundación y fueron aprovechados durante el tiempo de la pandemia es decir ellos no podían asistir a un aula regular no podían tener otro tipo de asesoramiento pero ya constaban con ese tipo de recursos que nosotros creamos para continuar con su nivel de aprendizaje entonces esta investigación nos permitió definir claramente estrategias para que sean replicadas por diseñadores docentes y vemos que funciona perfectamente entonces eso es el resumen del proyecto yo les dejaré la página web del grupo y también el correo por si tienen alguna duda para que puedan contactarse muchísimas gracias por mostrarnos y contarnos sobre tu trabajo todos los proyectos que participan en esta comisión están también en nuestra agenda y tienen un link que los lleva hacia su pdf y video donde pueden ver con mucha más profundidad cada uno de los proyectos voy a poner ahora el link en el chat para que puedan acceder también en nuestro canal de youtube pueden ver varios de los videos que nos enviaron no solamente los proyectos que participan de esta comisión de proyectos creativos para visibilización e inclusión social sino también de todas las otras comisiones que tuvimos a lo largo de la semana de creatividad solidaria vamos a continuar Mika con la siguiente expositora si vamos a continuar con la otra Katherine bienvenida Bildoso no te escuchamos todavía ahora sí ahora sí listo perfecto bueno primero que nada muy buenos muy buenos días mi nombre es Katherine Bildoso soy una mujer de piel ligeramente tostada pero bastante clara tengo el pelo rojo vivo tengo ojos marrones oscuros estoy usando una camisa azul de cuadritos y un headset de color lila y el día de hoy vengo a contarles un poco más sobre mi proyecto que se llama You're Not Alone Game Jam este proyecto yo lo hice junto con Renzo Guido que se encuentra entre ustedes me imagino que va a estar respondiendo cualquier duda que puedan tener en el chat mientras voy explicando un poco más a fondo primero que nada acotar de que este es un proyecto que nosotros trabajamos porque nos dimos cuenta de que había un problema a nivel social con la percepción que suele tenerse en Latinoamérica con respecto a los videojuegos la gente normalmente suele pensar de que es un tema de entretenimiento pero lo que fallan en ver lo que fallan en ver es que a veces detrás de todo este entretenimiento existe la posibilidad de llevar un cambio social o de mover un mensaje que pueda quedarse de una manera mucho más pregnante en todo aquel que interactúe con dicho juego porque estamos dando una plataforma poco convencional en el cual la persona que interactúa la persona que se pone en el lugar del jugador en el lugar del personaje va a tener una nueva perspectiva una que probablemente nunca ha experimentado y eso nos da la posibilidad de contar una historia en la cual la empatía es el centro y nos permite conectarnos de una manera mucho más profunda con quien sea nuestro respectivo jugador entonces de esa misma premisa es que nace el proyecto que nosotros hicimos y que al final del día lo que busca hacer es llevar adelante un cambio no en un solo ámbito no solamente para el que juega el juego sino también para las organizaciones que colaboran con nosotros entonces nosotros tenemos en esencia tres partes la primera es definir una organización social que puede ser en este caso aldeas infantiles SOS Perú que puede estar necesitando visibilidad que puede estar necesitando donaciones que puede estar necesitando cualquier tipo de apoyo conversamos con ellos les preguntamos cómo es que ellos preferirían este apoyo en este caso fue a través de donaciones luego nosotros como entidad educativa porque para esto no lo comenté soy docente de la carrera de diseño y desarrollo de videojuegos igual que mi colega Ransoído que también es coordinador de dicha carrera nosotros como entidad educativa de Turis Lotrec contactamos a otras personas de otras entidades educativas que les interese participar en esta misma premisa en este caso nosotros trabajamos con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con nuestros alumnos y nuestros docentes hicimos un game jam que es básicamente una hackatón en el cual las ideas que pudimos haber obtenido a la hora de conversar con aldeas infantiles SOS Perú se transforman en videojuegos para esto nosotros cuando colaboramos con esta entidad de ayuda social también les ofrecemos talleres a sus alumnos o a sus chicos que puedan ayudarlos a su desarrollo cognitivo y profesional a futuro entonces si por ejemplo en este caso la entidad tiene bastantes chicos entre 9 y 15 años nosotros sabemos que tenemos docentes que pueden dar cursos que les puedan servir no sé de creatividad de dibujo de ilustración cómo manejar Photoshop cómo manejar Illustrator cómo manejar Powerpoint cosas que ellos puedan usar en un futuro entonces con eso nosotros vamos a la hackatón y todos estos trabajos que los chicos hicieron los ponemos en una base de datos para nuestros alumnos para que ellos cuando hagan esta hackatón puedan agarrar estas ideas de los chicos de la organización social y crear algo desde ahí entonces traen a la vida nuestros alumnos estos juegos estas premisas estos sueños de estos otros alumnos y los usan para generar un cambio social entonces termina nuestro Game Jam y viene nuestra tercera parte en este proyecto que es difundir en redes todo esto que ha pasado y con ello invitar a la gente que se sume que tal vez no fue parte del Game Jam pero que les gustaría ser partícipes que jueguen los juegos que vean qué sensaciones les despierta en este caso nosotros quisimos trabajar todo el tema de acoso a la mujer entonces lo lanzamos también con el Día Internacional de Prevención contra la Violencia hacia la Mujer y todos los que participaron se les daba la opción de donar a la organización directamente entonces matamos como quien dice tres pájaros de un tiro hicimos un taller para los chicos de la organización le dimos visibilidad a la organización y le dimos una experiencia pre profesional a nuestros alumnos tanto nuestros de Toulouse-Lautrec como a los de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador todo esto en un solo proyecto que de hecho ha superado nuestras expectativas con la recaudación y que a nivel online y por toda la como quien dice la interacción que nosotros generamos si no me equivoco nuestro bueno nuestro estimado de publicaciones y republicaciones es aproximadamente unos 63 mil dólares o bueno eso es lo que hubiera tomado en inversión lograr lo que nosotros hemos logrado sin nada de inversión en realidad entonces hemos aprendido varias cosas primero de que algo que tenga un fin social y bien orientado puede no necesitar una inversión para llegar a más gente porque a la gente le gusta participar en cosas que pueden como quien dice conmoverlos o sentir que están haciendo algo bueno pero tienen que sentirse parte de por eso que conozcan ese proyecto es tan importante por otra parte a través de los juegos nuestros alumnos también enseñan cosas por ejemplo hay juegos que pueden revisar en la página del You're Not Alone Game Jam que enseñan los números de emergencia en caso estés pasando por una situación difícil estés pasando por una situación de abuso de acoso enseñan perspectivas nuevas como lo he mencionado que es lo que vive una persona día a día que está en una situación de acoso específicamente una mujer como en el día a día uno puede ayudar a una mujer que está pasando por una situación de acoso sea conociendo sus circunstancias o evitándolas o ayudándole a evitarlas entonces a través de estas cositas nosotros hemos amasado como quien dice esta idea de cambio que parte de algo tan sencillo como un juego y que esperamos pueda seguir creciendo este fue el proyecto que nosotros trabajamos en el 2020 y de hecho toda la campaña social se trabajó al inicio de este año y ahora en agosto empiezan el 2 de agosto de hecho en unos días nosotros estamos empezando el Game Jam de este año y de hecho nos encantaría que ustedes también puedan conocer más de ese proyecto que quieran seguirlo que quieran ser partícipes porque cada vez que nosotros hacemos esto lo hacemos no solamente para llevar como quien dice un granito de arena a estos chicos y a estas personas que ven los videojuegos sino también para expandir la premisa del aprendizaje porque a través del juego uno puede aprender y con el juego por delante nosotros también podemos llevar aprendizaje a chicos que tal vez no lo hubieran podido tener antes entonces creo que es algo que personalmente a mí y a Renzo nos ha conmovido y queremos que siga conmoviendo gente porque si hay algo maravilloso de la evolución de las redes de la evolución de la tecnología es de que constantemente tenemos nuevos canales nuevas premisas para llegar a la gente de maneras creativas pero obviamente requiere de que cada vez pensemos en algo más grande que pensemos en algo que pueda siempre revolucionar lo que vino antes porque de otra manera nos estancaríamos es nuestra convicción ser creativos y con ello llevar siempre el corazón por delante espero que les haya gustado este proyecto y bueno cualquier duda con gusto las estaré respondiendo en el chat muchas gracias Caterin cualquier duda la pueden dejar en el chat y al final las vamos a responder en un espacio de debate también invitamos a todos a ver la agenda para ver los proyectos en más profundidad que dejo acá Pamel Link en el chat vamos a seguir con el próximo participante con Luis hola Luis ahí estamos hola hola que tal soy Luis de Perú sobre mi descripción bueno soy una persona trigueña con cabello negro estoy con una con una chompa color turquesa un reloj para medir mi tiempo el timing y bueno quería comentarles que el día de ayer el 28 de julio en mi país hemos celebrado nuestro bicentenario 200 años de independencia de vida republicana y que mejor contexto para abordar la inclusión social desde un enfoque creativo y solidario no me gusta decir sector vulnerable porque todos somos vulnerables prefiero llamarlos grupo humano como son las personas con síndrome de Down una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado es retornar al hogar ser más cuidadoso con el medio ambiente y sobre todo ser solidarios con nuestro prójimo según la organización mundial de salud cada año están falleciendo más de un cuarto de millón de personas con síndrome de Down en Perú tener síndrome de Down es ser visto con ciertos prejuicios hasta con discriminación en Argentina según el ENDI 2015 que es la encuesta nacional de discapacidad hay 40.000 personas con síndrome de Down seguramente hay más pero no están registrados ¿no? este tema de registro seguramente se replique en la región por algún motivo no se están registrando las personas con síndrome de Down es decir las instituciones y las ONGs que se encargan de trabajar para brindar apoyo a las personas con síndrome de Down no se abastecen y sobre todo carecen de una visión empresarial cabe resaltar que las personas con síndrome de Down tienen un fuerte lazo de dependencia con su familia haciendo las investigaciones adecuadas las entrevistas hemos descubierto el insight madre de nuestro público objetivo que es orgullo al verte triunfar verte independiente las madres de estas personas con síndrome de Down se sienten muy contentas sienten mucho orgullo cuando ven digamos algunos aspectos en sus hijos para que ellos poco a poco vayan siendo independientes en la actualidad estas personas con síndrome de Down van a terapias escuchan charlas realizan diversas actividades pero no es suficiente sigue siendo un sector invisibilizado en la sociedad es por eso que nace este proyecto que se llama verte independiente mi mayor orgullo donde hemos desarrollado un brief creativo para colectivo Down Perú con los claros objetivos de crear un vínculo emocional marca consumidor generar una mayor exposición de marca en medios digitales y en medios de comunicación masivo exhibir sus productos como son los muñequitos Dani las medias de Dani calendarios agendas con un crecimiento robusto siempre teniendo en cuenta un desarrollo de producto ¿no? y ¿por qué elegimos a colectivo Down Perú? porque consideramos que tiene un círculo dorado bien definido la razón de ser colectivo Down Perú es crear una sociedad mejor un mundo mejor para las personas con síndrome de Down ¿cómo se llega a este propósito? ¿cómo se cumplen estos objetivos? a través de cinco ramos de trabajo primero el deporte tienen su propia escuela deportiva que se llama empate con presencia internacional ya han participado en el mundial futsal Brasil 2019 exclusivo para personas con síndrome de Down otro ramo de trabajo es la salud el enfoque familiar la inclusión laboral y educativa cinco ramos de trabajo ¿qué es lo que nos ofrece inclusión social para personas con síndrome de Down? ¿cuáles serían los beneficios? el contenido y las acciones estratégicas de este brief serán la base para que las personas con síndrome de Down realicen actividades que les permitan tener acceso a sus derechos como ciudadanos con la finalidad relacionada con el insight que te comenté hace un ratito ser independiente entonces a partir de este brief se puede crear un mensaje potente para generar ese vínculo emocional marca-consumidor este brief ha identificado el círculo dorado del colectivo Down Perú que de por sí ya es una ventaja competitiva y podrá diferenciarse de su competencia y así tener pues una mayor exposición de marca ahora al humanizar la marca con este vínculo emocional se va a generar un mayor alcance y un engagement y así se podrá concretar las ventas de sus productos con una proyección a la recompra a la fidelización y por ende mientras más ventas se generen habrá más utilidad y a mayor utilidad se podrá pues brindar mayores beneficios a nuestro público objetivo en síntesis este brief es una propuesta creativa y solidaria sin ser rimbombante con tanta tecnología somos conscientes que estamos haciendo uso de ella como es este el acceso a la internet es más este foro no sería posible sin el uso de la tecnología pero tiene un sello humano y estoy convencido de que la esencia del marketing que es la carrera que yo estoy estudiando es eso centrarse en la persona entender el comportamiento del consumidor saber por qué lo hacen cuáles son sus motivaciones y qué tendencias nos están marcando ¿no? y a grosso modo esa es mi idea el proyecto que hemos realizado y si tienen alguna pregunta encantado de responderla ¿no? Muchísimas gracias Luis por tu presentación te invitamos también a que dejes tus redes sociales acá así podemos generar vínculos entre todos es lindo esto que cada uno de su lado pueda aportar algo y hacer un pequeño cambio al mundo con sus proyectos por eso estamos acá todos unidos para unir fuerzas y bueno ya nos pasó en el foro anterior que muchos proyectos se unieron y crearon nuevas alianzas y tal vez que nuevos proyectos nuevos así que vamos a ir con el próximo participante seguimos con Ivanei y Dianey ¿estás por ahí? Dianey Dianey es difícil el nombre ¿cómo es tu nombre? Dianey Dianey hola ¿cómo estás? Dianey hola ¿cómo estás? puedes comenzar buenos días sí mi nombre es Dianey Herrera Dianey bueno mi proyecto es un juego para personas con síndrome de Down para aprender específicamente el uso de las monedas bueno el proyecto nació junto a la fundación FEPADEM yo soy de Ecuador viendo las necesidades de los niños con síndrome de Down y en esta búsqueda de incluirlos socialmente nació la temática de hacerlo específicamente para el uso de monedas y billetes bueno hablando con la fundación si hay un déficit en cuanto a material didáctico para enseñarles a ellos diferentes temáticas pero ellos tienen mucho déficit también en lo que son en lo que es las matemáticas y bueno entonces nace el proyecto con el objetivo de diseñar un material didáctico interactivo para enseñarles a ellos en cuanto se hizo ciertas investigaciones con psicólogos revisando también textos sobre la metodología de enseñanza aprendizaje y bueno recogiendo toda esta información se llegó se llegó al punto de que ellos establecer ciertos criterios de diseño para 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 el diseño del proyecto entonces podemos ver y destacar que ellos procesan mejor la información visual y al momento de enseñarles es importante ir de lo concreto a lo abstracto o sea de lo real a lo abstracto para que ellos lo entiendan y lo procesen mejor es muy importante trabajar con ellos también repeticiones trabajar con ellos la parte gráfica más que la visual porque es algo que a ellos llama y motiva más y así mismo para que ellos lo interpreten mejor es importante la repetición de consignas bueno el juego o el material interactivo es tipo juego se maneja una temática como de feria con colores llamativos divertidos que a ellos les les llame la atención se dividió el juego en tres partes en monedas billetes y juegos que los juegos permitían reforzar lo aprendido con las monedas y los billetes bueno entonces se divide con una pantalla de inicio luego el menú y el menú está clasificado como billetes monedas y juegos en las monedas se va mostrando cada una bueno yo trabajé con la moneda con el dólar el dólar en el ecuador bueno en monedas tenemos todas las monedas y se va presentando como el valor y se apoya también aparte de la imagen es una foto de porque como dije es de los el abstracto de lo concreto se presenta la imagen real del billete y la moneda acompañado del texto y también un sonido que les permita a ellos reconocer entonces así se va con cada una de las monedas y cada uno de los billetes y ya finalmente se hacen dos tipos de juegos algo que les permita a ellos como comprar se pone este bueno la temática es como les dije de feria entonces se pone un caramelo y ellos deben según el valor que se presenta en el juego ellos deben de acuerdo a las opciones que se les presenta pagar con la moneda que ellos crean que es entonces eso básicamente es es mi proyecto se lo probó también con las personas los niños adolescentes y jóvenes de la fundación tanto con personas con síndrome de Down y también con personas con otro tipo de discapacidades intelectuales y funcionó muy bien y eso muchas gracias muchas gracias Vianney vamos a seguir con la próxima participante seguimos con Marielis ¿estás por ahí Marielis? hola hola ¿cómo estás? bien gracias tuve que desactivar mi cámara porque tenía problemas con el internet no hay ningún problema si querés puedes dar la exposición así no hay ningún problema para que te podamos escuchar claro ok muchas gracias bueno mi descripción es que tengo dos coletas los dos muñitos una camisa azul oscuro mi piel es como morena y no tengo las cejas muy pobladas bueno mi nombre es Marielis Rodríguez y lo primero que quiero decir es que todo tiene una solución y todos merecemos una oportunidad ya que todos tenemos derecho a comunicarnos a ser respetados unos a otros y que el mundo necesita más amor generosidad paz tolerancia y respeto yo tengo 17 años y algún día espero que todos mis sueños o metas puedan convertirse en una realidad incluyendo esta propuesta este quiero que sea a cabo con éxito su nombre es todos somos capaces y lo que quiero con esto o lo que quiere este proyecto es que simplemente en clases de lengua de señas en todos los planteles educativos desde a los niños más pequeños hasta los adultos creo que tiene que ser a todos o sea posee una discapacidad o no la persona creo que es necesario que conozca este tipo de lengua que la lengua de señas ya que de esta manera podemos estar preparados para en algún momento que llegue una persona que no pueda comunicarse verbalmente con nosotros por alguna u otra razón nosotros lo podamos entender y responderle fácilmente para que así se promueva ese intercambio de igualdad de condiciones que contribuya a la condición social igualitaria y respetuosa de las diferencias porque si en algún momento estamos en un evento social y se nos acerca una persona o estamos caminando en la calle y este intenta comunicarse con nosotros a través de señas y nosotros no le respondamos o no entendamos lo que nos quiere decir no se sienta más esta persona y nosotros podamos hablar con ella fácilmente y compartir opiniones o ideas y también hay muchos niños en Latinoamérica que no poseen esa posibilidad de hablar y no conocen este lenguaje o algún otro lenguaje alternativo con el que ellos puedan comunicarse por eso creo que es tan importante que esto empiece a ser una realidad que todos empiecen a conocer esta lengua y bueno básicamente eso es todo muchas gracias por escucharme Perdón Mika muchas gracias muchas gracias por tu exposición vamos a continuar con el siguiente expositor y vamos a continuar con María Nela María Elena Buenas muchas gracias por la oportunidad mi nombre es María Nela Pavisich de formación base soy diseñadora industrial y cuando me estaba por recibir fui casi como de casualidad o de casualidad a una escuela de educación especial donde iban chicos con discapacidad motora y ahí me llamó muchísimo la atención la falta de diseño o de productos que hay para que acompañen a los chicos con discapacidad y ahí me empecé a enterar un montón de cosas que está buenísimo que se están charlando hoy es como todo el peso social que tiene la discapacidad y que hoy bueno es considerado un problema social y que es responsabilidad de todas las personas como contaban para derribar las barreras comunicacionales o en mi caso particular siendo diseñadora como las barreras físicas que se les presentan a los niños bueno y así nace Robina diseño inclusivo en donde hacemos mobiliario funcional para la inclusión de los niños y las niñas con discapacidad y pensado todo desde como el diseño universal que dice que si un producto es útil y es funcional para una persona con discapacidad ya automáticamente es confortable para todos o sea no es para segmentar sino para incluir como todos los proyectos que se vienen hablando de las cartas de las capacitaciones y todo para generar ambientes que propicien la inclusión y o sea el foco fundamental nuestro es equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad o sea básicamente son mesas que tienen regulación en altura regulación en inclinación ahí pego porque había escrito en el chat y lo tenía preparado regulación en altura regulación en inclinación y diferentes accesorios que son por ejemplo manijas de agarre para los chicos y las chicas que tienen movimientos involuntarios son súper funcionales para los nenes que tienen discapacidad pero no se los pueden usar todas las personas porque ningún accesorio ningún nada o sea es de uso exclusivo sino que habilita oportunidades y si no no se usa o sea genera la autonomía y promueve las diferentes capacidades bueno desde este proyecto como el impulso nuestro es seguir trabajando en la inclusión comunicar esto que me encanta que todos creo que lo venimos haciendo de diferentes lados como de derribar todos los prejuicios y generar entornos que permitan a todas las personas la inclusividad de la inclusión creo que si quieren recién el término y nada era eso venir a compartir acá y escuchar también los proyectos como ustedes así que recontenta y muchas gracias muchísimas gracias Marianela por tu proyecto acá en el chat dejo toda la información para que puedan verlo vamos a seguir con la última expositora con Melina hola Melina te vemos buenos días ¿me escuchan? perfecto Melina cuando quieras puedes comenzar gracias buenos días mi nombre es Melina Salazar soy de Lima, Perú de Estrigueña ojos café cabello oscuro hoy luz con un lindo t-shirt y unos aretes elaborados por nosotros les voy a contar esta historia empieza el 2018 cuando me invitan a dictar un taller de estilo a una cárcel de mujeres y finalmente la que terminó aprendiendo fui yo estas mujeres me transformaban en un mejor ser humano también pude conocer a Lidia una mujer que me dijo perdí mi libertad pero nunca mi sueño pero existe en mi país aproximadamente 5.000 mujeres que se encuentran privadas de su libertad las cuales no encuentran oportunidades laborales por ello son muy vulnerables a recibir el delito una vez alcanzada su libertad con ese propósito nace Aeroespacial una marca de moda sostenible solidaria y ecológica que busca a través de la moda generar empleabilidad y empoderamiento a la mujer privada de su libertad y como lo hacemos evaluamos las habilidades que poseen nuestras mujeres luego las capacitamos en el sector textil y le brindamos las herramientas para que formen parte de nuestra cadena productiva esto permite co-crear productos y prendas amigables con el medio ambiente reutilizamos saldos de la industria textil y los transformamos en nuevos productos que todos cuentan con un bordado hecho a mano para una revalorización de nuestras técnicas artesanales esto les permite recibir un pago justo por cada trabajo que ya se elabora desde 2018 hasta la fecha hemos transformado la vida de 80 mujeres de 3 cárceles de Lima estos productos los comercializamos en un punto de venta físico que contamos aquí en un centro comercial y en nuestros canales digitales luego de 9 años y 18 meses Lidia alcanzó su libertad ahora se encuentra trabajando con nosotros la hemos acompañado implementando su taller se encuentra junto a sus hijas y le quiere demostrar a la sociedad que puede ser un agente de cambio y así como Lidia tuvo este sueño Aeroespacial también tiene un sueño queremos implementar un taller externo que nos permita generar empleo a las mujeres que también van alcanzando su libertad para así cerrar todo este ciclo y formar en un verdadero agente de cambio a esta mujer que solo busca demostrar a la sociedad que merece una segunda oportunidad eso es lo que hace Aeroespacial a través de la moda generamos un impacto positivo al medio ambiente y también a la sociedad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Melina por tu presentación Bueno ahora entramos en un espacio de debate donde pueden si quieren agregar algo más de su proyecto donde si quieren comunicarse con algún otro expositor o pedir algún contacto es el momento de expresar un poquito más y contarnos acerca de de su proyecto ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos a ver en el chat Pame a ver si hay alguna pregunta Bueno Mica mientras buscás si hay alguna pregunta en el chat me pareció muy interesante ver todas estas cosas invisibilizadas de la sociedad que pueden ser desde alguna condición de salud como es la epilepsia o algún tipo de discapacidad como puede ser la visual y también me pareció interesante colocar en esta comisión que también tenemos invisibilizados a los científicos de nuestra sociedad todos estamos deseosos esperando la vacuna del COVID y sin embargo no están las caras de las personas que las están haciendo sería muy interesante preguntarnos por qué no se muestran a esas personas también por eso me pareció interesante poner ese proyecto acá y me pareció muy interesante lo que hace Andrea mostrando las caras de los científicos de Latinoamérica así que bueno este espacio es para ustedes espero que puedan haber aprendido también de otros proyectos son muy diversos pero todos tienen mucho en común y bueno acá en el chat hay una oyente Adriana que les dice a todos buenos días felicito a todos los expositores soy arquitecta peruana y enseño a personas con discapacidad intelectual diseño interior me gustaría que puedan escribirme quienes trabajan con grupos de personas que les puedan interesar asistir de forma online a mi curso todos trabajan con grupos de personas de diferentes ámbitos de diferentes actores sociales y también con diferentes problemas o discapacidades en las cuales hay que enfrentar así que acá dice Adriana que es un es un curso gratuito para las personas con discapacidad intelectual y deja su mail así que para que quieran buscarlas está acá el mail en el chat y después no hay ninguna otra pregunta bueno si alguien más quiere agregar algo es el momento si no les voy a solicitar que sí te escuchamos Andrea yo solo quería tenía una una pequeña pregunta para Ivana me interesó mucho la plataforma que habla sobre la epilepsia me parece un trabajo muy interesante y muy importante cuando hay una enfermedad lo que más se necesita es poder encontrar personas y también expertos que tengan esa capacidad de intercambiar para no asustarse mucho y también para poder saber un poco cómo la vida puede seguir y cómo hay personas con las que se comparten estas situaciones entonces lo que yo quería saber y no sé si tú me puedas contar un poco al respecto si en el proyecto también hay profesionales de salud o científicos que también haga esto que hagan esto que sería me interesaría muchísimo conocerlos y saber un poco más de su trabajo también a nivel científico y también si es que si es que hay alguna manera como de visibilizar este trabajo en conjunto con las personas que lo viven y las personas que lo estudian digamos a más profundidad no sé si tú tienes un poco de información al respecto sí justamente bueno estamos trabajando con la gente con varias personas con la gente de Fundación Favaloro hicimos una capacitación y hacemos varias charlas con ellos ahora vamos a empezar a hacer un trabajo de investigación con la gente del Hospital Cruces y Hospital Argerich sobre calidad de vida en personas con epilepsia se lo vamos a empezar dentro de un par de meses y estamos abiertos a cualquier persona no es que tengo un acuerdo de solamente trabajo con este hospital sino que cualquier persona que quiera difundir sobre epilepsia sobre en los distintos ámbitos como yo decía al principio o sea cualquier enfermedad crónica está vinculada a distintas áreas lo que vamos a hacer con el Hospital Cruces y Argerich con dos psicólogas o sea que son distintas ramas en las que se puede trabajar entonces cualquier científico que vos quieras contactarnos bienvenido el año pasado difundimos que están en la página tres temas uno era de neuropsicología que está el trabajo publicado soy muy mala para los nombres y no quiero decir mal los nombres por eso te estoy diciendo los temas hay un trabajo de neuropsicología que está publicado hay otro trabajo de memoria y epilepsia de un de un investigador de España y hay otro trabajo de osteopatía los tres están publicados pero cualquier científico que quiera divulgar su trabajo es súper bienvenido porque de hecho una de las cosas que yo hago es similar al trabajo que ustedes hacen es como que traducir el conocimiento científico porque por ahí lo que suele pasar es que el médico me pasa o la médica me pasa a mí el trabajo como se publica en la revista científica y para a veces a mí me cuesta entenderlo y yo leo cosas de epilepsia casi todos los días entonces me imagino una persona que no lee sobre epilepsia y es muy difícil de entender entonces lo que hago es traducirlo que sería como no sé ponerlo en palabras fáciles y así lo publico pero bueno bienvenido cualquier persona que quiera divulgar su conocimiento es súper bienvenida porque eso hace falta hace falta un montón porque no esa información no existe y también bienvenida la persona que quiere investigar hay poca investigación sobre epilepsia de hecho hay poca investigación hay poca financiamiento sobre epilepsia la proporción que se investiga sobre epilepsia es muy poca si se compara con cáncer por ejemplo y sin embargo la población de personas que tienen epilepsia es muy superior así que bienvenido todo muchas gracias acá en el chat hay otra pregunta que hace Jan a Marielis me gustaría saber cómo está la situación de enseñanza de lengua de señas en su país se ha acercado a algún colegio para plantearle la idea de impartir cursos de lengua de señas a sus alumnos Marielis si nos puedes responder estás por ahí está activando el audio bueno me parece que tiene algún problemita ahí está de hecho no primero estoy como tratando de conseguir personas que estén dispuestas a dar esas clases de lengua de señas para empezar un poco con eso porque o sea no puedo ir y no tengo alguna persona que ofrecerle que esté dispuesta a dar esas clases porque creo que es lo primordial muchas gracias el lenguaje de señas debería estar dentro de alguna materia de la escuela para poder comunicarnos con las personas de nuestra sociedad que no que no tiene la posibilidad de hablar o de oír pero bueno acá por lo menos en Argentina también tengo conocimiento de que no es una práctica habitual que estemos en contacto que aprendamos ese lenguaje Marielis creo que vos no estabas presente pero vamos a tener una comisión que va a ser íntegramente traducida al lenguaje de señas acá en Argentina así que bueno sos bienvenida también para escucharla es mañana en este mismo horario de 10 a 12 así que te esperamos a vos muchas gracias como oyente en esta ocasión sí, Pame Jen habló el micrófono ¿querés comentar algo? no le quería decir a Marielis por ejemplo si ella maneja sabe lengua de seña ella puede acercarse a un colegio porque los colegios por ejemplo por lo menos aquí en Dominicana tienen una clase de artística a veces y la materia varía a veces es música otra vez es dibujo pintura podría ser lengua de señas como aunque no es artística pero solamente para hacerlo y ella ofrecerse como voluntaria en ese colegio bueno se da la clase aunque sea los niños de la última del último curso de secundaria y ella lo hace como bueno de forma voluntaria y así los colegios o el colegio evalúa la actividad al final del año o puede ser solamente un semestre por ejemplo yo estoy en esto mismo con algunos colegios que estoy contactando y yo le estoy proponiendo lo que llamamos recreos inclusivos a un curso de enseñanza de lengua de señas a los alumnos de sexto de secundaria que son los últimos en salir del colegio y algunos espacios de recreo entonces involucrar a algunos sordos que puedan compartir con los alumnos cosa de que la clase sea muy práctica aunque sea una vez o dos veces a la semana que algunos sordos se integren a esos recreos con los chicos pueden jugar con ellos hacer la compra en la cafetería como se hace que se dice etcétera yo creo que son cosas prácticas y sencillas que se puede hacer aunque sea con un solo colegio y eso puede impactar de forma muy positiva a los demás colegios cuando vean los resultados y se interesen y más gente se sumen al proyecto muchas gracias y quiero destacar que Marielis tiene solo 17 años y tiene toda esta curiosidad en un mundo se está haciendo todo lo posible para poder comunicarse y la verdad es que es impresionante las nuevas generaciones son mucho más empáticas bueno ¿hay alguna otra pregunta? los invito a todos los que no dejaron sus redes que las dejen en el chat para poder estar en contacto y quizás en algún momento es un gran orgullo del foro de creatividad solidaria que el año pasado se formaron muchas alianzas y se hicieron muchos trabajos en conjunto con personas que participaron de la misma comisión incluso este año se volvieron a presentar mostrando los avances que pudieron hacer juntos así que bueno están todos invitados también los quería invitar a todos los que puedan a todos los expositores a conectar sus cámaras para sacar una foto de todas las personas que estuvimos presentes hoy en esta comisión y yo se las mando por mail y copio todos los mails así quedan todos de alguna manera en contacto por si quieren seguir hablando entre ustedes así que bueno vamos a ver si si Caterine ahí está y Diany Marieris creo que no va a poder conectarla pero bueno ahí estamos por mi parte les quiero agradecer muchísimo por haber formado parte del Foro de Creatividad Solidaria por todo el tiempo que nos dedicaron esta mañana y por los proyectos valiosísimos que presentaron muchísimas gracias los invito a que pasen también por la agenda del Foro de Creatividad Solidaria para ver en más profundidad todos los proyectos que cuentan con PDFs y con videos donde pueden ver el trabajo de todos los compañeros que estuvieron exponiendo y también de todos los otros proyectos que se presentaron en el Foro de Creatividad Solidaria que va hasta el día viernes a las 7 de la tarde termina así que están más que invitados a continuar participando y bueno eso es todo muchísimas gracias y nos vemos en otra comisión o el próximo año los felicito por su proyecto y mucho obrigado Bruno también para hablar un poquillo en portugués por ter participado muchas gracias hasta luego nos vemos hasta luego nos vemos muchas gracias adiós gracias adiós gracias